El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras el fallecimiento del primer actor dominicano-mexicano Andrés García, quien murió a la edad de 81 años el 4 de abril. La noticia fue confirmada por la actriz y cantante Anaí, quien informó que García padecía varios problemas de salud que se había complicado en el año 2022. A pesar de su origen dominicano, García tenía la nacionalidad mexicana y fue una figura muy querida en el mundo del cine y televisión en México. Se espera que el funeral del actor tenga lugar este miércoles 5 de abril en el fraccionamiento Costa Brava de la ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero. Varios colegas y amigos del actor reaccionaron a su fallecimiento en las redes sociales, incluyendo al actor Roberto Palazuelos, quien escribió un breve mensaje en su cuenta de Twitter, Dios te bendiga, leyenda. Palazuelos también compartió más detalles sobre su relación con García en publicaciones posteriores, reconociéndolo como una figura paternal en su vida. Luis Miguel calla ante la muerte de Andrés García. El famoso cantante mexicano Luis Miguel ha estado muy activo en las redes sociales últimamente para anunciar su próxima gira por México y también para desmentir los rumores de que sería arrestado por no pagar la pensión alimenticia de sus hijos menores. Sin embargo, la falta de reacción del artista de 52 años ante la muerte del actor Andrés García ha llamado la atención. Según ha informado Luis Miguel, no ha lamentado la muerte del actor en ningún momento, a pesar de que García fue una figura importante en su carrera y llegó a ser su padrino artístico. El comportamiento de Luis Miguel ante la muerte de Andrés García no es una sorpresa, ya que anteriormente tampoco envió sus condolencias cuando murió el famoso compositor mexicano Armando Manzanero en diciembre del 2020, a pesar de que la música del compositor fue fundamental en la carrera del cantante. En entrevistas pasadas, Andrés García había expresado que nunca había recibido una llamada de Luis Miguel, pero que lo entendía debido a la fama del artista. García incluso llegó a salvar al sol de los maltratos de su padre, Luisito Rey, lo que causó una fractura en su amistad con el padre del cantante. Andrés García fue el padrino artístico de Luis Miguel y lo animó a cantar en vivo por primera vez en una televisión de Chihuahua, lo que lo llevó a interpretar la malagueña ante las cámaras. A pesar de su importancia en la carrera del cantante, parece que Luis Miguel no ha demostrado el mismo nivel de afecto hacia su padrino artístico en su momento más difícil. La posible razón detrás de la indiferencia de Luis Miguel. El actor Andrés García habló sobre la desaparición de Marcela Basteri, madre de Luis Miguel, implicando a Luisito Rey en su posible asesinato. Según en una entrevista que dio García en el 2019, el padre del cantante le habría pedido que lo ayudara a matar a la mujer de origen italiano. Durante la charla, García explicó que no hizo caso a la petición de Luisito Rey, pero cuando se enteró de la desaparición de Basteri, supo que el padre de Luis Miguel se había salido con la suya. En la misma entrevista, García confesó que Luis Miguel, a quien ayudó en sus primeros pasos en la música, se alejó de él debido a que la fama lo había transformado. El actor recordó que cuando el cantante era niño, le ayudó a él, a Luisito Rey, para lanzar su carrera, llegando incluso a pagar la renta de la casa que habitan en la misma privada que Andrés. En una entrevista para Venga la Alegría, García recordó que Luisito Rey lo invitó a España para hablar de un problema que tenía su hijo. Sin embargo, el jefe de la policía capitalina, el negro Durazo, le advirtió que algo podría salir mal. García también recordó en ese viaje que habló con Luis Miguel, quien se dejó de supuestos malos manejos que habría hecho su padre con sus ganancias. Aunque el fallecido actor habló sobre la desaparición de Marcela Basteri, no hay evidencia concreta de lo que realmente ocurrió con la madre de Luis Miguel, ya que sigue desaparecida desde 1986.